Escribo para olvidar Necesito un poco de tranquilidad en mi alma Necesito descansar Dormir No puedo dormir No puedo olvidar Su cuerpo frágil, sucio de sufrimiento Es lo único que me ha dado a este mundo Llegó como se fue Sin motivo, sin explicaciones, casi sin lágrimas Me he quedado solo Completamente solo ¡Bobby! 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 No sé qué decir cuando me preguntan por él Lo ponen en duda y con eso me ponen en duda a mí Me están borrando la vida que hicimos juntos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!